Buenas tardes. Perdonar a los asistentes en mi caso, solo deciros que estoy seguro que la espera merece una pena, porque la charla de hoy es un tema de actualidad. La inteligencia artificial es la aplicada a la imagen. El profesor, el doctor José Luis Martín Rodríguez, jefe de servicio de radiología del Hospital Nuevo San Cecilio, pues nos va a dar su charla. Venga, tienes ya para compartir, yo me muto y empieza José Luis. Muchas gracias por tu presencia. Pues muchas gracias a IBS, a José Antonio por la presentación y a José Luis por resolver los problemas técnicos. Y bueno, como hemos tenido estos problemas y vamos un poco tarde, voy directamente a compartir la pantalla. Bueno, podría ser muchas gracias por la invitación y a todas las, lamento las dificultades técnicas que ha ocurrido. Que no me he traído el ordenador portátil personal, que esto suele, porque como estoy aquí en el trabajo y esto tiene, están muy capados los programas, pues bueno, vamos a empezar ya. La inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones en general en la vida y la podemos ver para usos climáticos, agrícolas, de transporte, de educación, de finanzas y para la sanidad, fundamentalmente que es de lo que se trata. Dentro de las principales aplicaciones o lo que se gasta la industria, la industria de inteligencia artificial, vemos que la mayor parte es para reconocimiento de la imagen, clasificación y etiquetado. Y entre las tres primeras también está el procesamiento, la mejora y el procesamiento de los datos de los pacientes. Tanto es así que la principal revista de radiología, la que está en el número uno de, en la primera posición por índice de impacto que es Radiology, Radiology ha creado una subrevista solo dedicada a la inteligencia artificial de hace unos años que tiene mucho éxito. Y si miramos bibliográficamente en Podme y ponemos inteligencia artificial, podemos encontrar casi 200.000 resultados. De esos 200.000 resultados, la mayoría son en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años. Entonces, ¿qué puede ayudar al clínico? ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial? Pues desde el punto de vista del radiólogo, si cogemos por ejemplo, yo cogí aquí un estudio de un par de cráneos, un contraste del 21, desde hace un par de años, tiene 2.000 y pico imágenes. Claro, 2.000 y pico imágenes, un paciente, si un radiólogo informa 20 pacientes al día, son más de 41.000 imágenes por turno. Que por hora serían casi 6.000 imágenes, que por minuto serían casi 100 imágenes, que tendría que haber unas 65 imágenes por segundo. Fijaros la cantidad de imágenes, así es la situación actual, como viene ahí en la caricatura de la situación del radiólogo actual, que está prácticamente quemado. La RSNA, que es la Sociedad Americana de Radiología y que es la que marca el rumbo de cómo seguir, ha hecho un proceso que incluye desde la petición de la prueba hasta la emisión del informe. ¿Cómo puede la inteligencia artificial actuar en cada uno de esos pasos? Pues empezando desde el registro electrónico de enfermedades o el catálogo de pruebas diagnósticas, que sería lo primero, el médico peticionario, a través de ese catálogo de peticiones y con un filtro de criterios apropiados o lo que son protocolos clínicos, se procedería a la elección de la mejor modalidad de hacer. Si el paciente tiene entre una determinada patología, ya el sistema podría elegir qué es prueba mejor, si es una resonancia, una e-contact o una radiografía. Cuando hacemos esos estudios que tienen 2.000 y pico imágenes, como en el caso Delta, nosotros los guardamos en series de imágenes, en un formato digital, en un formato daico. Esas series de imágenes que están almacenadas en nuestro pack se pueden mandar a un administrador u orquestador de inteligencia artificial, que lo que hace es mandar las distintas series a distintos algoritmos. Por ejemplo, si tenemos un tab de toras, pues mandaría la ventana de óseo a un algoritmo, la ventana de pulmón a un algoritmo para buscar nuevos pulmones mares, o la ventana de mediacino para estudiar los vasos a un algoritmo distinto. Y si queréis, lo vemos con otro ejemplo de la vida diaria, como puede ser a la hora de detectar UNITUS, que está prácticamente más estandarizado. De forma que en el ejemplo clínico de UNITUS, donde hay una hora de oro, es decir, aquí el tiempo es cerebro, desde el inicio de los síntomas hasta que se inicia el tratamiento, esto no debe pasar más de una hora, pues en la última media hora es desde que el paciente se le hace la imagen hasta que se inicia el tratamiento en el tab. Claro, esto al no ponerlo en este formato, pues están las animaciones superpuestas. Bueno, pues los protocolos que se pueden incluir a estos sistemas, a estos algoritmos, ya permitiría elegir desde el primer paso que hago un tab normal si el paciente tiene una hemorragia o no tiene hemorragia, decidir si hago un estudio de perfusión o un estudio de troncos supraórticos hiponígono de Willis, y en función de los hallazgos, ir seleccionando. Claro, partiríamos desde el catálogo de las pruebas diagnósticas hasta la entrada en la petición del equipo diagnóstico, en este caso sería un tab de qué hacer, en función, como hemos dicho, de esa guía y de esos protocolos. De forma que cuando nosotros tenemos nuestro listado de estudios pendientes de tab, el algoritmo haría que, si el código último está en el quinto en la lista de peticiones, lo priorizaría y lo pondría en el primer lugar, y se le daría más tiempo de forma automatizada para hacerlo. De forma que el proceso de adquisición de imágenes estaría en el centro de este rectángulo para mejorar las condiciones de la vida. Y bueno, algunas cosas de estas ya están automatizadas, como en el taso en contraste la valoración del ASPE. La valoración del ASPE, que lo tienen prácticamente los grandes hospitales, incorporar esa herramienta de forma automatizada, y a partir de ahí ver si hacemos estudios de perfusión, hacemos estudios ángeles o incluso se inicia la fibrinolisis en el TAC. Ese sería un ejemplo. Pero bueno, además de eso, se puede obtener un informe automatizado de esos resultados. Es decir, ya hay programas que te hacen el informe del análisis de esos estudios. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no?, de cómo sería el informe de ese estudio en función del ASPE y en función del resto de pruebas diagnósticas. De forma que si antes corríamos mucho con... Fue un paso que ahorraba tiempo de escribir a mano a un dictáfono, pues ahora el mismo programa o el mismo sistema te puede hacer el informe de ese estudio que tendría que estar supervisado. De forma que tendríamos desde la petición de las pruebas, la elección de la modalidad aplicada a protocolo, el repartir las distintas series entre los distintos algoritmos de inteligencia artificial, el propio sistema haría un informe. Pero la inteligencia artificial te puede ayudar algo a más. Como ahí hay cantidad de datos, se puede dar monitorización para la gestión. Se puede dar monitorización para la gestión y también, dependiendo del tipo de prueba, al seleccionar el tipo de prueba, te puede descargar automáticamente el consentimiento informado que es necesario para ese tipo de prueba. Para ese tipo de prueba. Y así poder analizar todos esos datos. También, todo ese conjunto de datos, tendríamos una gran base de datos para hacer también investigación. Es decir, no solo nos quedaríamos ya en el informe, sino que tendríamos una actividad de gestión o de investigación. ¿Por qué? Porque, bueno, sabéis que esta imagen en formato de Icon digital, el nivel de gris que nosotros vemos en la pantalla por el cual determinamos las lesiones es la representación en un bósel de una radiofrecuencia, de una frecuencia según el modelo de equipo y el tipo de imagen, donde esas imágenes podemos tener imágenes anatómicas e imágenes funcionales. La inteligencia artificial que permite segmentar los órganos y segmentar las lesiones es separarlos y extraer información biomarcadores de la información que hay en el bósel y es invisible a los humanos. Por ejemplo, la textura, por ejemplo, el clustering o, por ejemplo, la justosis. Integrando esos datos, que esto se llamaría radiómica, extrayendo, juntando esos datos con otros datos ómicos, homogenómicos, proteonómicos o metabolómicos, podemos crear modelos predictivos de determinada patología. También te puede ayudar, es decir, la segmentación de los órganos y de las lesiones vianas te puede servir para mejorar la precisión, como en este caso de resonancia multiparamétrica, para hacer luego una biopsia fusión de próstata más precisa. Pero hay aplicaciones de inteligencia artificial que van un poco más allá, porque se pueden hacer lo que se llama biopsia virtual, que es a través de algoritmos extraer datos cuantificables de la información, como hemos dicho, que hay en esos bóxeles que nosotros solamente vemos blanco-negro o un variante de gris. Nosotros hemos hecho un trabajo aquí, de los pocos que tenemos hecho, propio de inteligencia artificial, que hicimos uno para radiografía de toras en el COVID mediante con distintas herramientas que no son lo que vamos a explicar en la charla de hoy, llegábamos a que al final, introduciendo en el sistema una radiografía, nos dijera la probabilidad de que el paciente tuviera una radiografía de toras fuera COVID positivo o fuera COVID negativo. Es decir, lo primero que habría que hacer sería, como hicimos nosotros en el toras y como en el caso de la próstata, una segmentación del órgano y una segmentación de la lesión. Extraer características radiómicas, detectura, histograma, morfología y hacer la clasificación. Y por medio de herramientas de inteligencia artificial, al final tener una salida con toda esa información. Esa información nos permite detección de lesiones, por ejemplo, en la mama, pues ya se ha demostrado que los estudios de tomosíntesis con inteligencia artificial son superiores a lo que hacen los radiólogos, haciendo esa misma detección, es decir, al ojo humano, permite caracterizar estas lesiones, es decir, segmentarlas, hacer diagnósticas y hacer este viaje y también monitorizar el seguimiento y la evolución de estas características. Hemos dicho también que se pueden extraer biomarcadores de los hallazgos que hay en imagen e integrarlos con otras ómicas para hacer estudios predictivos. Toda esa gran información es lo que se llama Big Data o forma gran parte del Big Data del paciente o del Big Data Médico, donde ya no solamente hacemos análisis descriptivo, sino que podemos hacer análisis predictivo por medio de herramientas de Machine Learning y Lead Learning, hacer simulaciones, incluso análisis perspectivo de determinados tratamientos cómo serían mejores para el paciente en caso, por ejemplo, de la oncología de que el tumor hubiera mutado a otra variante. Tenemos la suerte de que hay un gran proyecto europeo para coordinar los algoritmos de inteligencia artificial contra el cáncer y que lo lidera un radiólogo español con el que es fácil colaborar. Esta probablemente, vuelvo a repetir esta diapositiva, que es de la más importante, o la que resume más la charla de nosotros, a partir de las imágenes anatómicas por difusión o por percusión, la inteligencia artificial nos permite de forma automatizada segmentar los órganos, segmentar las lesiones, extraer características radiómicas de ellas mediante biomarcadores, integrarlas con datos clínicos y datos ómicos y hacer modelos, modelos de predicción y modelos de simulación de tratamiento. De forma que vuelvo a repetir diapositivas para decir que el futuro está en los estudios predictivos, la simulación y los análisis de prescripción. Imaginaros un cáncer de pulmón que se le pone un tratamiento, se le hace una biose y se le pone un tratamiento y tras varios ciclos el paciente mejora y luego suele empeorar y hay que hacerle una rediosia y se ve que ha habido una mutación en el tumor y ya tiene otras características y hay que rebiociarlo porque por medio de este tipo de herramientas y teniendo big data, es decir, muchos datos de muchas características invisibles a los humanos e integrándolos se podría evitar esa segunda biose y adelantarnos al tratamiento. Eso sería solamente en la parte de la imagen médica, pero hay otra parte, inteligencia artificial que no es la charla de hoy, para el cuidado de los pacientes, para la investigación e incluso para la gestión para la gestión de los mismos, ¿no? Entonces, ¿esto que hablamos es una fantasía, es una realidad o estas cosas se hacen? Pues bueno, pues es una realidad y esto, ¿quién lo hace? Pues fijaros si hay cantidad de empresas ya que se dedican a esto, una en forma beta y otra con aplicaciones que incluso están en el mercado. ¿Y por qué esto ha dado lugar esta avalancha en los últimos años fundamentalmente en el campo del diagnóstico por imagen? Pues porque el desarrollo tecnológico ha hecho que veamos enfermedades que antes nos podíamos ver y que en esos formatos daicos, en esos bósel, haya información que nosotros podamos extraer. el diagnóstico radiológico es probabilístico, cuando nosotros vemos algo decimos pues probablemente sea algo, es una estimación de probabilidad, salvo enfermedades que tienen hallazgos patognomónicos, hallazgos patognomónicos. Entonces, entre esa probabilidad y esa incertidumbre que se maneja el radiólogo, ¿quién cuantifica mejor esa probabilidad? ¿Quién es más rápido? ¿Quién es más preciso? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿O qué cuesta más o menos? Pues intentaremos avanzar sobre ello en la siguiente diapositiva, ¿no? También es la entrada de la medicina personalizada. Vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto antes del cáncer del pulmón. En la prevención primaria de los factores de riesgo por los canes no se los puede quitar al paciente para el cáncer del pulmón y el que fume pues se lo puede quitar pero si ya ha fumado el factor de riesgo tiene. La prevención secundaria que sería el diagnóstico precoz, nosotros podemos hacerlo porque tenemos el tipo muy preciso y somos muy capaces de las complicaciones también, ¿no? El tratamiento personalizado que va en función de las características del tumor o de las mutaciones que tiene ese tumor es a base de dióxia y redióxia pero con esta herramienta ya se pueden hacer simulaciones para hacer dióxias virtuales y no tener que llegar a ello. Entonces, en esta rueda de medicina personalizada, ¿no? El diagnóstico precoz de la enfermedad que estará basado en estados indicadores del estado biológico antes de que dé la cara clínicamente, hacer pruebas de imagen extraer información de voxel no visible al ojo humano, atraer esos biomarcadores que mediante la radiónica vendría en el fondo a engordar ese big data de datos médicos y de ahí hacer una medicina personalizada en función de la enfermedad o del proceso concreto que tenga el paciente. Claro, si todo esto lo van a hacer las máquinas, ¿qué va a pasar con los radiólogos? Pues había un Geoffrey que no era el Geoffrey de Juego de Tronos, que era Geoffrey Everett Clinton, que era uno de los gurús de Google que en una conferencia en Canadá hace uno año, hace tres o cuatro años, dijo que allí había que dejar de formar los radiólogos, que allí había que quitar al mil de los radiólogos que en cinco o diez años desaparecerían. ¿Por qué? Porque las máquinas son más baratas, no se cansan, no protestan, no tienen vías libres, no tienen vacaciones y son más precisas. Entonces, y algunas cosas ya están aplicadas a la práctica. Hay coches con conducción automática, no sé si alguna vez conducido, yo conducí un Tesla de aquí a Jaén con conducción automática. El coche solo adelanta, el coche solo se cambia de carril y el coche solo curva y la verdad es que da un poco de miedo y también hay en la aviación hay pilotos automáticos, pero creo que casi nadie se sube a día de hoy en un avión que además del piloto automático no tenga un conductor. Por lo mismo pasa en sanidad. Hay robots capaces de operar y hay algoritmos de inteligencia artificial capaces de hacer un diagnóstico, pero estaremos más seguros si detrás hay un ser humano que controle. Entonces, el escenario que tenemos a día de hoy desde el mundo de la imagen que a esta saturación tampoco es que vamos a pasar a esta segunda foto o esta segunda foto del cómic donde vamos a estar tumbados y lo van a hacer todas las máquinas. Porque en un documento de hace unos años en una conferencia del 2018 decía una conferencia europea decía que si la inteligencia artificial sería un sueño o una pesadilla para los radiados. Era un documento así un poco reflexivo. Yo me he acordado de Terminator donde había Terminator que querían acabar con el ser humano y había máquinas que querían aliviarlo. ¿Hay algo más que se puede hacer? Pues sí. Es decir, desde la realidad virtual la realidad aumentada lo que eran herramientas casi de ciencia ficción como Tom Cruise como Tom Cruise en Minority Report pues esto es la semana pasada un cirujano aquí en nuestro servicio viendo estudiando un caso de cáncer de páncreas mediante realidad mediante realidad mixta mediante realidad mixta y él ahí está manejando el holograma pero el holograma no sale en la foto porque lo ve lo ve con la caja entonces esto ya es una realidad en los hospitales. haciendo un poco de evolución histórica desde el inicio de los ultrasonidos la aparición de la ecografía el TAC la desaparición de las plagas con la radiología digital el reconocimiento de voz y desaparecieron los mecanógrafos desde que empiezo a usarse los TAC que corren mucho de multidetectores que ha supuesto que los médicos prácticamente no explodan a los pacientes y ahora estamos en la época de la inteligencia artificial que si esto supone el fin de los radiólogos pues será una predicción como dice el fin del fin de la raza humana. Ya para terminar voy a ver un poco de los aspectos éticos que son la confidencialidad y la responsabilidad. Si esto lo dejamos en manos de los algoritmos de las máquinas si la máquina se equivoca ¿quién va a ser el responsable? El fabricante del software el distribuidor del software el hospital que compró ese software que era más barato que otro el médico que hizo esa indicación la industria ha hecho que tengamos cada vez equipos más rápidos y más precisos y eso da problemas da problemas de sobrediagnóstica aproximadamente el 40% de los TAC que se hacen de atomi tienen hallazgo incidentalomas que no es lo que buscaba el médico y eso hace que en algunos sitios haya una hiatrogenia de sobretratamiento al sobrediagnóstico ¿podría eso minimizarlo o magnificarlo a la inteligencia artificial? Bueno pues hay una hay una corriente americana que es Coger Sabiamente donde se tratan también con una página accesible donde se tratan estos asuntos además hay otro aspecto en la confidencialidad de los datos es decir si la información del paciente está en el boxel de esa imagen en formato de iPhone es decir pues lo mismo que están los datos de su genoma de su genómica los datos de su radiómica también hay que tratarlos con esa intimidad y eso prácticamente no está regulado o muy poco regulado fijaros que este documento es del 2017 y era el informe preliminar era como el primer borrador de la Comisión Europea es decir hace 4 o 5 años un primer borrador de que hacer con las recomendaciones éticas de la inteligencia artificial y posteriormente pues va habiendo reuniones en Europa nosotros pues hemos tenido la mala suerte de que no le han dado a Granada la gestión de esa de esa agencia para regular para regular para regular este tipo este tipo de datos entonces ya para terminar pues sí la inteligencia artificial tiene cosas en el mundo real y hace cosas que hace unos años eran solamente de película pero que a día de hoy pues ya son una realidad y bueno pues he ido corriendo porque íbamos un poco tarde y ya está agradecer la atención de las personas que hayan conectado y si alguien pues tiene alguna pregunta pasó al moderador la voz y muchas gracias por la atención muchas gracias vamos a ir alternando el micrófono suyo y el mío José Luis si puedes corta tu micrófono cuando yo hable exactamente muchas gracias y nada agradecerte la la charla agradecerte el la overview que nos has dado poliédrica con muchas aristas que de muchos puntos de vista y bueno a mí lo primero que se me ocurre al oír tu charla es que la inteligencia artificial no impacta solo en el diagnóstico sino que va a impactar en el pre-diagnóstico en lo que es la gestión de la demanda va a gestionar en la post-prueba en la post-analítica y entonces profundízame un poco porque me ha interesado mucho en lo de la gestión de la demanda es decir parece que la inteligencia artificial va a ser ya la que va a escoger la prueba nosotros este año aquí en el servicio en el servicio en radiología hemos recibido 56.000 peticiones más de pruebas de imagen que el año anterior y va en ascendente es que no hay ejército humano de radiólogos para gestionar y priorizar y priorizar es decir es que hacen falta cuatro personas todos los días para priorizar esos estudios o ese cribado o ese tamizado se hace de forma automatizada o necesitas ahí un montón de chinos pendientes de organizar eso entonces y la RSNA que es decir que es como a quien hay que seguir es decir quien es la cabeza de quien lidera a nivel mundial esto esto ya lo planteo hace dos años ¿no? de que hay que empezar implementando ahí las las primeras medidas vale entonces pasamos de la de la pre prueba a la prueba porque y es una de las preguntas que tenemos en el chat todos estos sistemas funcionan con una información ¿quién alimenta? ¿de dónde sacamos la información? ¿quién enseña este sistema? porque si no controlamos eso los secos van a salir van a crecer como setas ¿cómo se controla eso? cuando llegó el COVID nosotros estábamos en un proyecto íbamos a hacer un proyecto de inteligencia artificial para el cáncer de próstata con resonancia multiparamétrica y como llegó el COVID lo cambió todo y nos dedicamos a la radiografía de todas porque acordabas que al principio no había ni PCR era lo más rápido cuando hicimos nuestro primer modelo vimos que estaba otra gente que ya estaba haciendo cosas de estas y veímos que los algoritmos tenían un acierto del 98% coño pues sí que esto es bueno hicimos nosotros también hasta el 98 y pico y dijimos estamos igual de bueno y mal pero ¿qué pasaba? que esos datos eran erróneos porque la máquina se fijaba en las diferencias entonces si una radiografía ponía derecha izquierda para marcarlo y otro técnico no lo había puesto el derecha izquierda pues solo con eso ya te lo diferenciaba no te diferenciaba donde estaba la patología entonces claro enseñar a la máquina requiere una cosa que se llama Smart Data que sean datos inteligentes los datos inteligentes se los tiene que se los tiene que proveer alguien que esté formado para eso y esa es la parte más ardua el 85% del tiempo consiste en recoger datos fiables y eso requiere mucho tiempo tanto es así que las principales empresas por aquí han venido desde nosotros dijimos esto tuvimos bastante y han venido varias empresas chinas no es porque están chinas sino que es que las que han venido ¿no? a ofrecernos sus soluciones gratis por los datos porque nosotros aportáramos datos porque el Deep Learning me hemos entrado en la diferencia entre el Machine Learning y el Deep Learning los equipos los algoritmos aprenden por su cuenta aprenden solo y tienen un auto feedback claro si aprenden de cosas erróneas pues así va entonces si aprenden de 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 diagnósticos que están confirmados y que se los tiene su clama extra pues mejora tanto así que ellos porque tú le das los datos ellos te dan el equipo es decir con lo cual tú eres el producto no es no es el software ¿no? es decir esa pregunta es muy interesante porque es la clave y es lo que ocupa el 85% del proceso que la elección de los datos adecuados y correctos para que los equipos aprendan muy bien a mí de tu presentación hay una cosa que me ha llamado mucho lo de la biopsia virtual porque la biopsia virtual si si los radiólogos van a ir a las listas del paro ya no te cuento con los anatomopatólogos entonces cuéntanos un poco esto de la biopsia virtual vale la tecnología la mayoría de los equipos que hacen series que hacen como bueno no lo sé como tienen institutos biosanitarios habrá gente a lo mejor que no no lo sé que están acostumbradas a las pruebas de imagen no es decir por ejemplo el style de resonancia son como rodajas de un órgano o del paciente esas rodajas tienen un grosor aunque tú las ves en un plano que es el píxel cuanto más píxel más detallada está la imagen pero una información en profundidad es el voxel ese voxel que tú lo ves blanco negro o en escala de gris tiene una información que ha el que el ordenador ha transformado del análisis de esa frecuencia lo ha transformado en ese nivel de gris y de ahí se trae la información la información radiómica entonces la verdad es que hay determinados procesos que se pueden diagnosticar sin llegar a la biopsia y que te equivocas en un porcentaje muy bajo y cada vez son mayores por ejemplo un hepatocartinoma no hace falta hacerle una biopsia para saber si es un hepatocartinoma si cumple unas características de imagen algunos cartinomas de mama también es decir que poco a poco algunos cáncer de próstata tampoco es decir que poco a poco con la información que tú tienes porque no es solo morfológica es una imagen es multiparamétrica tú tienes mucha información morfológica funcional biológica de perfusión de difusión de movimiento molecular de agua en fin de una serie de cosas integrando todo eso ya hay tumores que se pueden diagnosticar sin tener que hacer la biopsia perfecto y luego por llegar a tu a la última parte de la charla donde has hablado del impacto real que puede tener en salud a mí sí me porque en el campo yo vengo del mundo de análisis clínico y es el sobre diagnóstico es decir cómo cuando hacemos muchas determinaciones analíticas en vuestro caso muchas pruebas de imagen por estadística simplemente siempre encontramos los incidentalomas esto va a llevar y ya se ha visto en otras pruebas lo que se llama la democratización de las pruebas diagnósticas es que todo el mundo tiene acceso a hacerse una ecografía en su casa en nuestro caso de análisis y un análisis en el sofá de su casa llegará y a esto es lo que quería llegar en esta democratización cómo va a repercutir en que yo voy a estar en el sofá de mi casa y voy a tener un ecógrafo y me voy a poder hacer porque el que vende el ecógrafo me va a hacer tan fácil tan fácil que yo me haga mi ecografía o me haga mi prueba y yo mismo lo mismo que ahora mismo me hago un electro tú lo sabes tomándote una cerveza yo con mis amigos que tienen los relojes y dice venga que me voy a hacer un electro y te enseñan allí el electro sobre la marcha es decir cuándo vamos a tener la ecografía sobre la marcha y si esto va a ser el acabose en cuanto a que va a haber un sobre diagnóstico de prueba yo también tengo un reloj que me mira incluso el sueño sin estar conectado es decir y me miro y digo esta noche no he descansado porque he soñado poco o he soñado mucho entonces ya pienso que he descansado en función de lo que pone el reloj en vez de pensar objetivamente si estoy descansado o no estoy descansado es decir que esto puede llevar a estas cosas el sobre diagnóstico es un problema la precisión de los métodos de diagnóstico cuando he empezado a hablar un poco de los gestos éticos ha hecho que se vean cosas que antes no se veían los pacientes de más de 50 años que se hacen una resonancia de columna más del 50% tienen hallazgos y que si sus molestias sean achacables o no es dudoso pues claro pues aquí menos pero en determinados países por donde Estados Unidos está la medicina es prácticamente privada pues eso lleva a un sobretratamiento de esos hallazgos lleva a un sobretratamiento entonces hay un artículo ese que he mencionado aunque no he puesto la referencia que dice el 40% de los TAC en Estados Unidos lleva tienen incidentaloma donde luego se hace una actitud o se le hace un TAC de seguimiento se le pone un tratamiento o alguno llega en intervención llega en intervención y casi el 18% de la muerte en Estados Unidos en el hospital son por diatrogenia es decir por aspiración derivada de lo que se le ha hecho al paciente ¿dónde vamos a llegar? no lo sé si uno tendrá un ecógrafo también integrado en el reloj o en el móvil y se lo pasará y le hará y le hará ¿sabes? y se obtendrán imágenes pero habrá gente que de ahí derive a hacerse intervenciones que no están o tratamientos desde el punto de vista clínico no se harían ¿el acceso a la tecnología de la imagen en la casa de los pacientes? porque nosotros por ejemplo en reproducción que estamos ¿sabes? perfectamente porque tenemos amigos comunes el control de los folículos ováricos cuando en un tratamiento de reproducción asistida hay que estar haciéndole continuamente monitorizando ese crecimiento de los folículos y hay que hacerlo diariamente pues ya hay gente que por telemedicina le dice a la paciente ponte este dispositivo vía vaginal yo me conecto te le digo cómo lo haces lo mueves y vas controlando ¿tú cómo ves todo esto en vuestro campo? yo creo que ahí tiene que incluir el sentido común es decir el sentido común lo primero es diferenciar las pruebas que tiene un potencial es decir que tiene un efecto adverso en utilizarla ¿no? como pueden ser las radiaciones ionizantes u otras que producen calor ¿no? o producen cavitación o fragmentación de las moléculas de agua y otras que son inocuas luego el sentido tiene que ser el sentido común y tiene que haber un organismo o una comisión que regule todos estos aspectos porque si no vamos no sé nosotros ahora no sé dónde vamos a llegar nosotros ahora mismo estamos saturados de abordar las pruebas de imagen si las pruebas de imagen ya llegan al domicilio de cada uno pues pues no lo sé es decir no lo quiero comentar José Luis una de las preguntas va en este sentido es decir hasta ahora estamos entendiendo que yo tengo un cáncer hoy tengo un hepatocarcinoma que tú me has hecho una biosea virtual y estoy muy contento porque lo ha hecho no un radiólogo quemado con bear out sino que lo ha hecho una máquina pero nos dicen aquí ¿por qué no me hacen mañana otra prueba lo mismo la inteligencia para ver si ha evolucionado hasta ahora siempre hemos visto los radiólogos como fotos fijas aquí un panel un asistente comenta que entonces va a ser mucho mejor hacer diariamente seguimiento por imagen el hacer seguimiento diario le proporcionará al algoritmo aumentar su bidata y ser más preciso es decir que el algoritmo estará encantado de tener información más continua en vez de información temporal más distanciada y bueno lo que se pueda monitorizar es decir los cambios diarios no sé hasta qué punto pueden ser cuantificables o indicativos pero los oncólogos saben que los nuevos tratamientos hacen que nosotros los controles de los pacientes oncológicos que ya se han vuelto al mes es decir que lo hacemos para ver si hay respuesta si no hay respuesta si hay pseudo y respuesta es decir a veces el crecimiento es una pseudo lesión porque es un proceso inflamatorio porque se ha empleado un fármaco biológico y está no es una monitorización diaria pero es una monitorización muy continua y eso lo está cambiando el paradigma Muy bien yo creo que vamos a ir terminando a mí me gustaría terminar para que la audiencia lo sepa que cuando hablamos de supervisión de esta famosa agencia de la inteligencia artificial que es supervisión de la inteligencia artificial en reproducción perdón en reproducción en medicina en medicina que no que yo sí que estoy secado la supervisión de la inteligencia artificial en medicina es que nosotros tenemos unas herramientas para validar fármacos que se llaman ensayos clínicos para validar pruebas diagnósticas todos sabemos lo que es CONSOR todos sabemos lo que es STAR lo que es SPIRIT que son herramientas para validar estudios para saber si un estudio está bien diseñado mal diseñado si está bien publicado o no pues hoy día todas estas herramientas han sacado un apéndice de guión IA de inteligencia artificial es decir ahora existe CONSOR IA que es para evaluar un ensayo clínico o un clinical random trial de que es donde participa la inteligencia artificial pues es obligación nuestra conocer estas herramientas estas herramientas lo mismo que cuando yo quiero diseñar quiero diseñar un ensayo clínico para ver si esto es efectivo o no es efectivo si esto cura estos sistemas de inteligencia artificial que ha comentado José Luis existen todos los que estamos escuchando esto sabemos lo que es un ensayo clínico fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 pero cuántos de los que estamos aquí conocemos lo que es un estudio de evaluación de una inteligencia artificial aplicada a medicina en fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 y fase 5 pues eso ya existe y lamentablemente mucha de la inteligencia artificial que se está aplicando hoy día está todavía en niveles de fase 1 como mucho en fase 2 y ya le estamos dando utilidad clínica a alguno de los presentes se le ocurriría utilizar un fármaco que estuviera en ensayo clínico en fase 1 o 2 probablemente a nadie en cambio si utilizamos herramientas de inteligencia artificial que están siendo evaluadas en fase 1 o fase 2 eso es supervisión eso es lo que los profesionales tenemos que saber para que cuando nos quieran imponer perdón sugerir que utilicemos esta herramienta diagnóstica predictiva de simulación de respuesta a tratamiento sepamos cómo evaluarla yo creo que eso es fundamental y muy bien con esta homilía final con este resumen yo creo que podemos cerrar la sesión José Luis si tienes algo más que decir es tu momento pues nada que me parece más acertada tu reflexión final porque si no supervisamos eso si no tenemos el control pues al final no no va a controlar el resultado no va a controlar el resultado o se te va a ir de la mano y no apuntarse a todo lo que dice IA por modernidad es positivo es decir que hay que ser hay que ser crítico es decir nosotros lo fuimos cuando hicimos el trabajo de la cara porque si hubiéramos diciendo pues nosotros 98,6 como todo el mundo pues claro estuvimos críticos y luego vimos que la realidad era en torno al 80% que era bastante pero que no era lo que salía al principio es decir hay que supervisar y ser crítico muy bien pues muchas gracias a todos los asistentes y sobre todo gracias por vuestra paciencia venga muchas gracias nos vemos el próximo el último miércoles de marzo para la próxima sesión del IBS muchas gracias muchas gracias José Luis